El fuego de las islas El fuego de las islas El fuego de las islas Una chiquitita Llena de barrancos Si no la divina Lo digo silbando ¿Cuál es? ¡Lago Pueblo! Una chiquitita El fuego de las islas Una, dos y tres El fuego de las islas Una, dos y tres Era la más verde Muy linda y coqueta Si el cielo lo sabe Venga la candelera ¿Cuál es? ¡La palma! Adivina, adivina de tres Adivina, adivina de tres El fuego de las islas Una, dos y tres El fuego de las islas Una, dos y tres Y la avenida Y la avenida Tiene quesadillas ¡Ay, qué picas son! La de maniquillas ¡Cuál es el cielo! ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡El fuego de la chisla! ¡Una, dos y tres! ¡El fuego de la chisla! ¡Una, dos y tres! Una y más redonda, como una peseta, con el roque en un oro impunta a la isleta, ¿cuál es? ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡El fuego de la chisla! ¡Una, dos y tres! ¡El fuego de la chisla! ¡Una, dos y tres! ¡Una de las grandes de Rubias Marías! ¡Aquí es Navidad! ¡Qué tiene Jandía! ¡Cuál es su aventura! ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡Mnsinn! ¡Aquí es Navidad! ¡Aquí es Navidad! ¡Una Isla Solida! Habana de volcanes y casas blanquitas, ¿cuáles? ¡Lanzas a la noche! ¡Alivina, alivina, 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 alivina lo que es! ¡El juego de racistas, una, dos y tres! ¡El juego de racistas, una, dos y tres!